bueno llegamos al punto y pues creo que vamos a bajar la la moto porque ya llegamos gracias a Dios nos costó un poco sí pero gracias llegamos a tiempo porque si nos entra la noche ya nos mirábamos entonces lo vamos a bajar con cuidado chicos con amor las cosas se agarra con amor y con cariño la lengua cuidado cuidado Ahora, va, Amírica, chándose la mano, cabarmícola, ayúdame, porque, cabarmícola. Ahí vas aquí, Amírica. Cuidaron el precio que pasaron al spa. Ahí no lo ganas, ¿sabes vos? Vos pareces muñeca, allá ven. Ahorita te vamos a la punta. ¿Lo recibís ahí? Es que estoy pasando. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado el pecho. Bueno pues, ya llegó la enorme, ya. La gente es el que fue el suave. Guau. Ahí está, miren. Queda por poquito y me ayudó. La pulsera. Para que miren que es nuevo. Este, cero kilometraje. Ahí está listo, miren. Vamos a ver si se puede ver. Sí, se ve ahí. Sí, mira. ¿Dónde está ahí? La pulsera. La pulsera es. Sí, hombre. Ya están viendo la pulsera. No me olvidé cuando estaba bajando. No me olvidé cuando estaba bajando. No me olvidé el pecho. No me olvidé de una. No me olvidé de una. La pulsera es. Este, vamos a... ¿Te gustáis? ¿Cómo se llama? ¿Qué te lastimaste? ¿Cómo se llama? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La risa. Mira, la nueva. Ahí va la moto. Uff. 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 Bueno, no. Ella le dio vuelta la pulsera, ¿no? Fue la gran chucha. Es que yo iba a decir algo. Le dio vuelta la pulsera. Que el que le fui a pulsar si tenía hermoso pulsera, pero como no podía decir, solo le puse así, mira. Pusa. Acá. Pero no. Le quité la L. Y la R. Y la R. Ajá. Sí, pues. Dos letras te comiste. Sí, pues. Es que tenía hambre. Qué chulo. Se miren ahí, muchachos. Vaya. Bien jateaditos. Tiene este en el lazo ahí. Esperando. ¿Quién le va a tocar la chibolita? Esto viene de parte de un suscriptor y una suscriptora. Guau. Estaba muy... Qué nervios. Nervos. Ya no puedes decir quién es. Las suscriptoras sí, sé el nombre. Se llama Brenna. Ah. El... 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 Se llama Juan. Ajá. Entonces viene de parte de ellos, de que... Eh... Eh... Vamos a ser sinceros. Nadie lo adivina ustedes. Para quién. Para nada. Nadie. Nadie. ¿Para nada yo imagino? Ok. se te nota chila la pulsa la pulsa ya va que opina ya queremos saber de quien es voz gritario de alegría es no no va el de David y Heidi ah bravo guamcha no vais a llorar David 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 Heidi abrazalo pues abrazalo de alegría abrazalo de alegría no pues que alegría va ay no que regalo que emoción muchas gracias hasta caliente me puso el aranchucha bueno ellos dicen que me aprecio a David y a Heidi que a Heidi pues hace poco se inició y pues como David pues ya lo habían conocido las personas y los desde chiquito los aprecio si no se si se acuerdan cuando hicimos la primera canción era un perrito si cuando era un cachorrito cuando era un cachorrito cuando era un cachorrito cuando era un perrito no Heidi cuando era un cachorrito mucho amor vale el beso pues dale el beso 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 no pues David que alegría va la verdad que si que alegría y me quedé sin palabras va y muchas gracias a la suscriptora y al suscriptor que que nos mando el regalo que nos mando eso va a mi es un regalo grande fue y siempre me andaba con eso pero no podía fue si David no lo esperabas va no lo esperabas ajá no pues que gran detalle me quedo sin poner a uno porque es una moto fue y uno no puede comprar al fácil ay dios ni una cicle llega a uno David no la verdad que dios se lo vendía a la suscriptora y al suscriptor se puede llorar papa de alegría pues abrácenlo ahí chico vení hijo la gente no te abraza a vos tomo ahí esta tu cuñado ajá si hombre si hombre esta llorando ajá felicidades y ahí fue ya chica la feria papá felicidades no pues ahorita no puede echarle peso no puede ahí si que pues todas la verdad bendiciones para ella un gran regalo a a David y a Heide ahora ustedes la verdad que pues ahorita si ya tienen como movilizarse una moto es muy útil pues así que mil gracias y que dios lo multiplique lo que esta haciendo ahí por David si porque cada vez que les toca grabar tienen que venir a pie si cuando haya tiempo ajá no pues ahí muchísimas gracias a la suscriptora Brenda ajá que dios me la bendiga y también a los suscriptores Juan Camanei Juan Camanei Juan Camanei dale las gracias a Brenda que siempre se acuerda en voz si si pues abrazalo Heide porque esta llorando no es que la verdad puede que ahorita podemos ir haciendo una alegría ah si imagínate pues un gran regalo y pues gracias a ella a los suscriptores suscriptores por ese aprecio que te tiene acá los tiene cada uno de todos los otros no pues felicidades David si felicidades David felicidades una alegría pues que me ayuda bastante por ejemplo en el caso pues de que esta un poco retirado para Andrés osea Andrés osea David y para esta motor sirve bastante por qué razón porque la moto pues rapidita se va uno y ya pero si vamos caminando si fue no pues hoy es cuando llegó la sorpresa mucha si la verdad nunca han recibido sorpresas así grandotes enormes eso si que millones de desgracias millones de desgracias nada porque que ha sorprendido uno pues sorprendido y es cero kilométro si si es cero y es cero a la escritora por tomarme el el como le podría decir yo la confianza si tenerte la confianza la confianza y pues ella pues me explicó como estaba el detalle y los dos pues están trabajando uno si es sus esposos pero osea que ellos el mayor trabaja uno de día y de noche y ahora las mujeres no porque solo de día entonces por ahí la razón de que pues ellos vieron el video y pues hicieron vamos a apoyar a David y ahí sí que muchas gracias es igual en mi en mi caso también antes cuando yo iba me echaron pues me regalaron una una mi fengri también la refri es muy útil también por qué razón porque cualquier cosa o alguna masa que sobra le echas a la refri y al otro día lo puedes lo puedes entorpear así es no pues muchísimas gracias así que muchísimas gracias por el aprecio por el cariño que nos tiene a todo verdad que Dios me las bendiga a todos los suscriptores suscriptoras mil gracias a todos y que Dios me los cuide los protege gracias adiós